13 calles y 5 avenidas en 45 días, esta es la meta que poco a poco el Ayuntamiento de Canacín que encabeza a William Pérez se volverá una realidad. Esto con el propósito de cumplir con una nieja demanda de la ciudadanía de este municipio. En un sondeo realizado por el equipo de Clipsa Televisión, ciudadanos vieron con buenos ojos esta iniciativa, por lo que de manera esperanzada hicieron un llamado a las autoridades de realizar con más trabajo para esta comunidad yucateca en los próximos tres años. Pues ya era hora que hagan algo muy bien, pero hay muchos otros lugares que igual no están muy mal las calles que esperemos que repare ese presidente que entró. Parece fabuloso que lo hagan, porque hay una mejora mejor. Hace falta, la verdad, sí. Pues sí, a ver si es el comienzo o no, más al rato se echa para atrás. Pues nos faltan muchas calles por reparar, la verdad, esta parte de acá y luego la parte de la tercera del otro lado. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Shomara Padilla. Eclipse Televisión Digital